¿Qué es una fracción? Una fracción es una parte de un todo. Con una pizza. La divido en cuatro partes y me como tres casas. ¿Qué parte de la pizza me he comido? Tres cuartos. ¿Vale? ¿Qué es tan bien? Es un operador. Imagínate que la pizza pesa un kilo. Mil gramos. ¿Cuántos gramos me he comido de la pizza? Puedo multiplicar la parte que me he comido de la pizza por mil. Y ya está. ¿Cómo se hace esta operación? Puedo hacer también tres por mil entre cuatro. Mil por cuatro entre tres. Da igual. Mil entre cuatro. Doscientos cincuenta. Por tres. Setecientos cincuenta. Pero también es un número decimal. Número decimal. Tres cuartos. Si yo divido. Me da. Cero coma. Siete por cuatro. Veintidós. Me sobran dos. Bajo un cinco. Digo bajo un cinco. Bajo un cero. Cinco por cuatro. Veinte. Entonces, una fracción también es un número decimal. ¿Vale? Lo más importante de este tema es simplificar fracciones. Si yo divido en una fracción como esta, esta fracción se puede simplificar. Dos cuartos es esto. Pero es que a mí ahí me sobra una línea. Porque cuando hace una línea, dos cuartos es equivalente a un medio. ¿Cómo se simplifica una fracción? Pues se busca si se puede dividir entre un mismo número primo. Por ejemplo, estos dos se pueden dividir entre dos. ¿Vale? Cuatro entre dos. Dos. Y seis entre dos. Tres. ¿Vale? ¿Vale? Doce partido de dieciocho. También se puede simplificar entre dos. Doce entre dos. Seis. Dieciocho entre dos. Nueve. Pero se puede seguir simplificando. Entre tres. Seis entre tres. Dos. Nueve entre tres. Tres. Treinta y seis entre cincuenta y cuatro. Empiezo con el dos. Dieciocho partido de veintisiete. Sigo con el tres. Dieciocho entre tres. Seis. Veintisiete entre tres. Nueve. Y se puede simplificar otra vez entre tres. Seis entre tres. Dos. Y nueve entre tres. Tres. Uy, me ha salido equivalente. ¿Vale? Luego también te van a pedir que sepas si dos fracciones son equivalentes o no. Si valen lo mismo. Por ejemplo. Tres sextos y dos cuartos son equivalentes. ¿Por qué? Porque si yo cojo estos dos numeritos y los multiplico. Tres por cuatro. Tres por cuatro, doce. Tres por cuatro, doce. Tres por cuatro, doce. Me da lo mismo que si cojo estos dos numeritos y los multiplico. Seis por dos, doce. Entonces paso a ver si dos fracciones son equivalentes. Hay que multiplicar en cruz. Dos quintos es equivalente a tres sextos. Pues no. ¿Por qué? Porque dos por seis es doce. Y no es lo mismo que cinco por tres, que es quince. Estas no son equivalentes. Estas sí son equivalentes. ¿Vale? Y lo último que te van a pedir es que saque una X. Yo te digo, por ejemplo, que X partido 2 es igual a 3 partido 4. La he liado parda. A seis partido cuatro. ¿Qué número tiene que ser X para que sean equivalentes de las dos fracciones? Dos por seis, doce. Entre cuatro, tres. Entonces si pongo aquí un tres, las dos fracciones son equivalentes. Si te lo pongo debajo, tres partido X igual a seis partido cuatro. ¿Cómo saco la X? Dos. Si te lo pongo aquí, ¿cómo saco la X? Y si te la pongo aquí. ¿Lo ves? Siempre da lo mismo. Puede ser el tema.